Monedas de México El canal de las monedas La moneda macuquina es un tipo de moneda de plata que se utilizó en México durante la época colonial y parte del periodo de independencia. Su nombre proviene de la palabra macuca, que era una moneda de plata de origen español. Durante los siglos XVI y XVII, la corona española emitió monedas de plata en América, conocidas como, reales macuquinos. Estas monedas se caracterizaban por tener una forma irregular y ser acuñadas a mano mediante el método de martillo y yunque. En lugar de tener un diseño uniforme y definido, las monedas macuquinas eran irregulares y a menudo presentaban bordes irregulares o recortados. La acuñación de las monedas macuquinas en México comenzó en el año 1536 en la Casa de Moneda de la Ciudad de México, siendo una de las primeras casas de moneda establecidas en América. Durante varios siglos, estas monedas fueron ampliamente utilizadas en el comercio y la economía de la Nueva España. Las monedas macuquinas tenían diversas denominaciones, como el real, el medio real y el cuartillo, entre otras. A lo largo del tiempo, se realizaron cambios en el diseño y las características de estas monedas, pero mantuvieron su forma irregular distintiva. Sin embargo, debido a su forma poco uniforme, las monedas macuquinas eran propensas a sufrir recortes o a ser falsificadas. Esto llevó a la introducción de nuevas técnicas de acuñación, como la prensa de volante que permitía obtener monedas con un diseño más regular. Con el tiempo, las monedas macuquinas fueron reemplazadas por monedas de diseño más uniforme y precisas, como las monedas de columnarios y las monedas de hidalgo. A medida que la tecnología de acuñación avanzaba. Hoy en día, las monedas macuquinas tienen un alto valor histórico y numismático. Son objetos de colección apreciados por su singularidad y su conexión con la historia colonial de México. Las monedas macuquinas se acuñaron en México desde el año 1536 hasta aproximadamente 1734. Durante este periodo, la caza de moneda de la Ciudad de México emitió monedas macuquinas en diversas denominaciones, como los reales, medios reales, cuartillos y otros valores fraccionarios. Es importante tener en cuenta que la producción de monedas macuquinas en México no se limitó a un solo año, sino que abarcó varios siglos. Durante ese tiempo, se realizaron cambios en el diseño y las características de las monedas. Pero siempre conservaron su forma irregular característica y fueron acuñadas a mano mediante el método de martillo y yunque. A partir de mediados del siglo XVIII, se introdujeron nuevas técnicas de acuñación en México, como la prensa de volante, que permitió obtener monedas con un diseño más uniforme y preciso. Esto marcó el comienzo de la transición de las monedas macuquinas hacia monedas de diseño más moderno y regular.